Lo que nos queda claro, Presidente, es que a usted la cuenta siempre le va a dar 251. Porque primero dice que son 251 y después dice, se me olvidó sumar otros más y también le sigue dando 251. O sea, me queda claro que el que está mal en aritmética y matemáticas es otro, Presidente. Bueno, primero. Y segundo, pues no porque los diputados del PRI y sus aliados, y sus aliados que dicen que ya no son sus aliados pero le siguen haciendo quórum, voten, quiere decir que lo que están haciendo es legal ni constitucional. Ustedes lo saben y es todavía peor que sabiendo que están cometiendo irregularidades e ilegalidades, las quieran validar con esta presencia suya en esta mesa directiva. Es una pena, Presidente, y también una pena que los mexicanos estén viendo sus desesperados intentos por validar su fallida estrategia de seguridad nacional. Gracias.